¡Que show raza! Feliz domingo, vamos a preparar un cevichito el día de hoy domingo, este se me antojó alguno con caracol y pescadito y pues aprovechando que es domingo después de un fin de semana de mucho trabajo pues aquí andamos disfrutando de la vida saludosita, el caracol está congelado y lo que vamos a echar aquí a la olla vamos a darle unos 30 a 40 minutos ya que esté blandito ustedes pueden meterle el tenedor y se van a dar cuenta cuando esté listo pues mira aquí está el pescadito, aquí está el tomate picadito, a mi me gusta la cebolla morada, pepino, jugo de limón, vamos a curtir el, acá está ya casi listo el caracol, le faltan yo creo que unos 5 o 10 minutos, unos panecitos de hamburguesa pero este es otro vídeo, el cilantro muy importante, no puede faltar, raza pues vamos a curtir el pescado con limón, ustedes también lo pueden poner con sarmuera sal, con agua, yo en esta ocasión la hice de esta manera, por ser más rápido, raza pues acabo de meter aquí el caracol, este para que se enfríe, no tenía donde ponerlo para que se enfríe más rápido, lo eché a la hielera aquí, esto se va a enfriar de volada, hay un gaso, le voy a presentar a uno de mis mejores compas, mira, el huevonazo, aquí vamos a venir a preparar el gran cevichón de caracol de mi compa DJ Preciado, así que denle like y sigan a mi compa, eso es todo huevonazo, mira raza, huevonazo, que onda, no hay masero, ah pues de año, mira, el caracol, ahorita lo hago, nomás que se enfríe tantito, después de que eran dos kilos pero no está bien, jajaja, pues no, pues no, echando ya las cosas, eché el cilantro, tomate, pepinito, y como yo soy muy cebollero, pues vámonos la cebolla, ahorita le vamos a echar el caracol, chorrito de clamato, y vamos a revolver todo, chelito serrano para que le de sabor, vale, acabamos de echar clamato, este clamato, ustedes pueden echarle el que quieran, no gente, le eché un poquito de sal, le voy a agregar el caracol, vamos a echar un poquito de pimienta, pero así, quiero que lo pruebe, mi compa el huevonazo, a ver como sabe así, y vamos a probarlo, después como sabe con el caracol, a ver si cambia mucho, vamos a ver que tal sabe, ya hace falta pimienta, un poquito de sal, un poquito de sal y pimienta, pero el sabor, el limón, está al oscuro, oscuro tanto, tenemos aquí la pimienta, vamos a echarle un poquito de pimienta, un poquito nomás para que agarre sabor, y vamos a agarrar la sal y vamos a darle un poquito de soya, una revolvidita y vamos a ver que tal, vamos de nuevo, vamos a probar ya con todo el mercur, vamos a probarlo después de que le echamos sal, pimienta y un poquito de soya, a ver, es nomás, antes, esto es antes del caracol, a cambio ahora, vamos a echarle un poquito ya no me cabe la tabla, y nomás, es chulada se ve esto, bien, ojalá estuvieran aquí con nosotros para que lo probaran, vamos a darle el visto bueno, acaba de llegar aquí mi cuñado, el huevonazo pues ya lo conocen, y ya le echamos el caracol, y ya está todo, todos los ingredientes ya listos, vamos a probarlo, vamos a ver que sale, a ver, ya aquí ya le echó un pedacito de caracol, madre de los pedacitos, miren nomás, a ver, a probar los tres y vamos a darle el punto bueno, el visto bueno, el visto bueno, ya le echamos el climato, ya que estamos de temprano en el proceso, vamos a ver, ya llega la hora buena, si, pues no batalló, ya nomás vamos a pegar el huevonazo, dos, tres, vamos, raza, pues si cambia mucho, la verdad, con el caracol, se lo recomiendo, es un plus más, una chulada, a mi me gusta echarle una salsita de este tipo, algo bien, algo bien, gente de la familia India Brava, se fabrica en Tijuana, y pues, un saludo para los, para los de la India Brava, mi compa Pablo, y pues aquí estamos, vamos a echarle un poquito de esta salsita, y a disfrutar de lo bueno de la vida, así se mira la tostada, con salsita negra de soya y chiltepín, y unas rebanadas de aguacate, raza, llegó pues a otros camaradas, tenemos al compa, colega DJ Medusas, el David, aquí estamos, que te pareció, chingazo, chingazo, mira, muy bueno, el no lo probó, el no lo probó, sin el caracol, pero ya la verdad, si cambia, como les menciono, cambia mucho, mucho, me encanta, no agarramos camarones, ahorita, porque pues, se nos ocurrió ya más tarde, ya no, este, modelo, modelo, está bien, y tenemos al mejor fotógrafo, mi raza, ya lo han visto en un video anterior, me trajeron de invitado aquí, me trajeron la base de engaños, me dijeron que era carrazada, y es un ceviche de caracol, bien perrón, bien machín, raza, bien perrón, pues ahí estamos, ahí nos despedimos, mi huevonazo, excelente, un gran cevichazo, me tocó de inicio, muy buena preparación, muy buen sazón, caracol fue algo excelente, fue un gran punto, un gran plus, que se le dio, muy bueno, buena mano del compa DJ, y salud para todos, al gran fotógrafo, y al compa Medusas, claro que sí hay quien vamos, vámonos raza, nos vemos, saludos,